qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal bienvenidos a grass of cars chicos toca apertura de máquinas habéis reventado con el botón de like el pasado vídeo y bueno os voy a traer una apertura de máquinas con la que vamos a buscar ese coche de carreras de 1950 coche necesitábamos para poder tener ese nuevo coche fusionado en el caso de que no salga bueno lo que me haremos para poder tenerlo al máximo y poder ver ese nuevo coche fusionado entonces el objetivo principal del vídeo es ir en busca de ese coche y si bueno si van saliendo legendarias o alguna épica que no tengamos de anteriores actualizaciones perfecto como habéis reventado el botón de like del pasado vídeo me gustaría que en este no fuese menos el listón está ya muy alto del canal cada vez se apunta más gente y vamos creciendo más rápido y bueno que mínimo que 100 likes en este vídeo ya chicos no me rollo más 45 máquinas por delante y vamos a ver qué nos sale también recolectaremos gemitas que nunca vienen mal me tenéis que dejar tenéis que dejar en los comentarios si queréis que bueno compre ese nuevo coche épico con las 300 gemas que vale pero me lo tenéis que dejar abajo en los comentarios y dejarme una buena cantidad de likes que bueno yo vea que estéis interesados en ese más contenido de crash of cash y no de otra cosa chicos vale común el carruaje real hay algunas que todavía no tengo maximizadas y bueno me salen pero es que no me dan gemas ni nada una vez llegado al nivel 100 te podrían dar algo de gemas bueno el gigantón no está mal de momento mucha común en esta nueva actualización de crash of cash ya sabéis que ha metido tres nuevos coches si no sabéis lo nuevo que ha metido dejaré por aquí arriba el vídeo donde enseño bueno hago un repaso de lo que lleva la nueva actualización todo lo nuevo todo lo que han metido chicos está ese coche músculo de momento mech mech mira chicos ahí sí tenemos suerte que nos sale bueno la furgoneta teledirigida que nos da cinco gemas no lo hacemos un feo creo 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 que lo creo mirar nos puede salir el el chispas podría salir la verdad a ver si tenemos suerte y nos sale ese chispas que a mí me gustaría tener mucho y me parece un coche muy fuerte con el que jugar y bueno a ver si se viene en esta ola creo que si no recuerdo mal la máquina legendaria la dimos para un coche fusionado entonces a ver si no saliese esa bien vale la máquina del tiempo perfecto ahora sí que tendríamos todos menos menos el transformable que no sé por qué sigo valiendo gemas porque crash of gas después de una actualización no lo puedes poner para que lo podamos sacar en máquinas no entiendo no entiendo dejármelo abajo en los comentarios que os parece a vosotros me parece irracional esta actualización me parece un poco rara lo que han hecho tenemos tiempo también sin coche oculto chicos no sé que esta vez sí que esté oculto de verdad y no nos lo quiera mostrar ni siquiera en la lista de coches comunes que podría ser y estaría muy chulo como vamos a continuar con la apertura de momento muy bien a ver si tenemos suerte chicos no sale la que queremos el coche fúnebre mirad os la voy a enseñar es tal que es tal que es tal que tiene que estar por aquí por el final no coche de carreras de 1950 chicos no saliese también taxi de londres por ejemplo miraba cruzamos los dedos la tengo mentalizada morada no bueno 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 este camión que lo tuvimos que dar no lo teníamos mirad nada de experiencia o así o cosa no madre mía experiencia vale una gemita ayer bueno este coche está fuerte también está fuerte mirad abajo el tótem que ya sabéis que tardamos en conseguirlo de nuevo después de darlo lo que sepáis que después de darlo para un coche de fusional os va a salir en máquina chicos no os preocupéis por eso no tenéis que volver a hacerlo no desaparece sino que sólo tenéis que abrir máquinas para poder conseguirlo de nuevo vale de momento una legendaria vamos a ver qué más que más nos puede salir morada bien chicos el sidecar este primer coche que creas of cars dio a conocer para la nueva actualización aquí lo tenemos chicos es tal que así un coche un coche habrá que probarlo ya veremos cómo va dejarme abajo en los comentarios si habéis jugado con él y qué tal va le va común así tenemos suerte y una de estas comunes que nos están saliendo muchas a ver si fuera la que queremos esta puede ser el hiper coche hay que mejorar todos los coches ocultos chicos que los tengamos muy chetos me va morada el camino de dados dos gemas ahí están a ver ahora ojo épica épica chicos a ver si tuviéramos suerte nos sale el chispas bueno el coche energía bueno al menos me da cinco gemas no está nada mal que esas gemas sabéis que se gastan muy rápidas coche ovni morada el sidecar de nuevo ya tenemos al dos venga yo lo que quiero es el otro eh chicos morada de nuevo el trotacalles común el bus de londres el bus el bus el bus coche luptial se mejora carrito de supermercado se mejora bueno con esto de que es común va a costar poco maximizarla y bueno si tenemos la suerte de que salga el dragón de nuevo salga hombre sale el volquete sale el volquete épica el chispas sale el coche energía salga ya ostras gigantón esta la buena esta la buena no sale chicos no sale espelos espelos el coche listo venga que quedan muy pocas máquinas y me parece a mi que no vamos a tener esa suerte de sacarla jo otra legendaria bueno sale la maquina del tiempo no la teníamos ahora la tenemos al dos ni tan mal común aaaah común no sale tío no sale común no sale todas las comunes menos la que quiero chaval morada el coche soberbio muy bien quedan máquinas chicos quedan dos máquinas esta ya nada pucha pollo esta tampoco nada y me dan una caja de carta gracias crash of cars conseguiré más monedas a ver si en una próxima apertura conseguimos sacar el coche de carreras de 1950 nada chicos me gustaría dejarse un gran like por más contenido de crash of cars que se suscriba mucha gente quiero que se suscriban con este vídeo por lo menos 50 personas para que siga el próximo vídeo y nada nos vemos chicos adiós